Peligroso 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 Tómate Tómate Tomate Tomate O O O O Cerdo 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 Verano 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 Enfermos 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 Por supuesto Granja 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 Pierna Pierna Pensar 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 Peligroso Peligroso Tomate 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 O O O Cerdo 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 Verano 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 Enfermos 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Cipulat El La un pensar lento 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 correcto correcto suave tipo sonreír 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 huevo 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 cumpleaños 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 año patata río 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 lento lento correcto correcto suave 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 tipo tipo sonreír Sonreír. Sonreír. Huevo. Huevo. Cumpleaños. Cumpleaños. Año. Año. Patata. Patata. Río. Río. Juntos. 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 Pintar. 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 Póster. 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 solamente 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 dibujar 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 vegetal 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 falda 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 alguna 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 caso go lo Ahí. Juntos. Juntos. Pintar. Pintar. Póster. Póster. Solamente. Solamente. Dibujar. Dibujar. Vegetal. Vegetal. Falda. Falda. Alguna. Alguna. Caso. Caso. Ahí. Ahí. Famoso. 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 Frente. 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 Padre. 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 Ella. 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 Clase. 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 Cesta. 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 Sí. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Mita. mitad 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 pocos 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 famoso famoso frente frente padre padre ella clase clase cesta cesta sí sí la carretera la carretera la carretera mitad mitad pocos 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 fácil 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 mesa 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 la carretera calle 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 cien 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 piloto 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 cámara 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 Giro. 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 Ver. 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 Mapa. 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 Amable. 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 Fácil. Fácil. Mesa. Mesa. Calle. Calle. Cien. Cien. Piloto. Piloto. Cámara. Cámara. Giro. 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 Ver. Mapa. Mapa. Amable Amable Mano 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 Excitar 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 Corazón 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 Trozo 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 Dentro 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 Gorra 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 Llamada 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 Último 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 Cerca 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 Mano, mano, excitar, excitar, corazón, corazón, trozo, trozo, dentro, dentro, gorra, gorra, llamada, llamada, último, cerca, cerca, grueso, grueso, triste, 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 seguir, 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 visitar, visitar, camión, 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 llevar, 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 ejemplo, 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 palabra, 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 golpear, 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 puerta, 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 paz, 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 triste, 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 seguir, 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 visitar, 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 camión, 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 llevar, 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 , ejemplo, 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 Palabra Palabra Golpear Golpear Puerta Puerta Paz Práctica 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 Recoger 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 Árbol 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 Contar 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 No 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 Supermercado 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 Javión. 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 Ayuda. 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 Restaurante. 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 Clima. 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 Práctica. Práctica. Recoger. 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 Árbol. Árbol. Contar. Contar. No. No. Supermercado. Supermercado. Avión. 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 Ayuda. Ayuda. Restaurante. Restaurante. Clima. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Estrella. 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 Huelga. 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 Més. mes 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 acuñar 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 lámpara 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 hasta 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 imagen 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 cambiar 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 prueba 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 parte superior parte superior parte superior estrella 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 huelga 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 mes 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 acuñar 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 lámpara 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 hasta 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 y 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 Mercado 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 Dirigir 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 Ganar 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Dormir Dormir Partido Partido Dejar Dejar Noticias Noticias Diccionario Diccionario Amor 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 Mercado 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 Dirigir Dirigir Ganar 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 A menudo A menudo A menudo Lápiz 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 Entrenar 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 Jentre. 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 Paga. 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 Rico. 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 Firmar. 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 Débiles. 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 Listo. 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 Melón. 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 Lápiz. 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 Entrenar. 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 Salir. Salir. Entre. Entre. Paga. 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 Rico. Para. Sistir. Melón. Melón. Lucha. 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 Toque. 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 Entre. 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 Golpe. 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 Llenar. 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 Cortina. 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 Dedo. 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 Gritar. 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 Debe. debe 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 detrás 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 lucha lucha toque toque entre entre golpe golpe llenar llenar cortina cortina dedo dedo gritar gritar debe 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 detrás detrás plátano 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 malo 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 sueño 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 debaj debajo 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 Debajo. Mañana. 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Bonita. 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 Corbata. 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 Viento. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Plátano. Plátano. Malo. Malo. Sueño. 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 Debajo. Debajo. Mañana. Mañana. Hasta que. Hasta que. Bonita. Bonita. Corbata. Corbata. Viento. Viento. En punto. En punto. Alto. 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 Cena. 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 Gallina. 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 Queso. 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 Otoño. 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 Años. 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 Regla. 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 Muchos. 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 Señor. 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 Banco. 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 Alto. Alto. Cena. Cena. Gallina. 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 Queso. Queso. Otoño. Otoño. Años. 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 Regla. Regla. Muchos. Muchos. nes. Años. Señor. Señor. Banco. Banco. Tratar. Tratar. Tratar Escucha Danza 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 Uva 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 Madera 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 Hace 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 Estudiar 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 Pared 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 Subterraneo 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 Hermana Tratar Escucha Danza Danza Uva Uva Madera Hace Hace Estudiar Estudiar Pared Pared Subterráneo Subterráneo Hermana Hermana Delfín 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 Película 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 Pera Película 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 Temprano Todavía Todavía Sostener Petróleo 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 Volverse 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 Sorpresa 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 Delfín Delfín Película Película Pera Amigo Amigo Sosten 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 sorpresa oscuro 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 divertido 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 minuto 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 volar 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 manzana 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 ruido 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 burguesa cinta 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 oscuro oscuro ruido divertido 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 minuto 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 volar vuelo volar 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 Ruido. Ruido. Hamburguesa. Hamburguesa. Cinta. Cinta. Azul. 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 Afuera. 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 Abajo. 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 Esquina. 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 Pequeña. 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 A través de. A través de. Pequeña. Pequeña. Globo Portón Paso 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 Residuos 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 Azul Afuera Afuera Abajo Abajo Esquina Esquina Pequeña Pequeña A través de A través de Globo Globo Portón 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 Paso 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 Residuos Residuos Carta 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 Reloj, sal, 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 sal. Luna, Luna, Luna. Junto a, Junto a, Junto a, Junto a, Junto a, Junto a, Crecer 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 Agradable 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 Oler 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 Guitarra 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 Niño 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 Carta Carta Reloj 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 Sal 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 Luna 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 Junto A Junto A Crecer 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 Agradable 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 Oler Oler Alety Vine Actual Guitart Guilla Scher Guitar Gen Niño Niño Dama 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 Gris 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 Pueblo 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 Traer 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 Bolsillo 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 Rodar 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 Perro 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 Perrosillo Perroso 啊 Hole Fil Co- Perro En Perro Gris Pueblo Pueblo Traer Traer Bolsillo Bolsillo Rodar Rodar Ahora Ahora Perro Perro Excusa Excusa Lavar Lavar Gato 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 Coete 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 Comer 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 Reina 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 Carne 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 Marcar 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 Jugar Jugar Nota 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 Tinta 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 Okurris Ocurris 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 Gato 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 Coete 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 Marcar. Marcar. Jugar. Jugar. Nota. Nota. Tinta. Tinta. Ocurrir. Ocurrir. Comprar. 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 Medio. 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 PASTEL. 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 Paseo, 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 cuchillo, 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 cuchillo. Fin, 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 fin. Acerca de, acerca de, acerca de, acerca de, acerca de. Acerca de, fresa, fresa. Como, 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 como. Camsado. 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 Comprar. Comprar. Medio. Medio. Pastel. Pastel. Paseo. Paseo. Cuchillo. Cuchillo. Fin. Fin. Tere. Llego. Tere. Bien dorados, fluyo. Cecil. Seguro. Es mi. straighten. LoAP. Es. ¡Camsado! ¡Camsado! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Gastar! 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 ¡Velocidad! 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 ¡Estudiante! 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 ¡Ladio! 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 ¡Cara! cara 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 hijo 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 vender 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 esta noche esta noche me gusta me gusta oreja oreja gastar velocidad velocidad estudiante estudiante labio labio cara 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 hijo hijo vender 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 fumar 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 el 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 siguiente es siguiente es privir Cielo. 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 Ocupado. 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 Diapositiva. 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 Matar. 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 Decir. decir 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 ven 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 fumar fumar gel gel siguiente siguiente hecho hecho cielo cielo ocupado ocupado diapositiva diapositiva matar matar decir 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 ven ven morir 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 nuevo 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 sala 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 hallar 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 descanso 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 quién ¿Quién? Herir encontrar agua agua morir morir nuevo nuevo sala sala jalar jalar descanso descanso sano jalar i jalan 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 agua gen gen vapor 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 vela 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 lista 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 ensalada 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 captura 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 Enfermera 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 Estrecho 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 Fecha 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 Motor 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 Placer 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 Vapor 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 Vela 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 Lista 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 Ensalada 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 Enfermero Enf Barclación Enferma Placer Capa 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 Tamaño 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 Noche 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 Querer 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 Despertar 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 Piso 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 Cada 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 Piso Piso Hermoso 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 Barato Barato Nariz 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 Capa 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 Querer, despertar, despertar, piso, piso, cada, cada, hermoso, barato, barato, nariz, nariz, estación, 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 teléfono, 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 teletrear, 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 pie, 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 mono, 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 cortar, 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 computadora, 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 problema, 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 boleto, 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 gratis, 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 estación, estación, teléfono, 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 teletrear, deletrear, deletrear, pie, 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 mono, 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 cortar, 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 1954, coordinador, apostando, teléfono, 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 stear, computadora, 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 competadora, computadora, computadora, problema, 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 болeto, boleto, 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 ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Guay! 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 ¡Llave! 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 ¡Camino! 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 ¡Necesitar! 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 ¡Cocinar! 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 ¡Adiós! 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 Policía Beber 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 Negro 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 Hierba 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 Guay Guay Llave Llave Camino Camino Necesitar Necesitar Cocinar 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 Adiós Adiós Policía Policía Beber 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 Negro 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 Hierba Hierba Guante 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 Otro 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 Pantalones Pantalones Limpiar 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 Rey Rey Cero 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 Reunirse 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 Cuál Cual Cuál 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 Fútbol 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 suficiente 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 guante guante otro otro pantalones pantalones limpiar limpiar rey rey cero cero reunirse 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 cual 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 fútbol fútbol suficiente suficiente ser 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 te 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 aire 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 plato 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 lluvia 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 cubrir bien 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 abuela 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 ser ser te te aire plato plato lluvia lluvia genial genial almacenar 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 abuela espectáculo 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 mojado 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 sombrero 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 Obtener 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 Perder 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 Diente 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 Acampar 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 Puente 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 Rápido 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 Grupo 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 Espectáculo 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 Mojado Mojado Sombrero 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 Obtener Obtener Perder 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 Diente 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 Acampar 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 Puente Rápido Grupo Repetir 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 Pelo 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 Poner 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 Este 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 Almuerzo 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 Suéter Cerrar 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 Hablar 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 Sediento 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 Corto Corto Corto. Corto. Repetir. Repetir. Pelo. Pelo. Poner. Poner. Este. Este. Almuerzo. Almuerzo. Suéter. Suéter. Cerrar. Cerrar. Hablar. Hablar. Sediento. Sediento. Corto. Corto. Prima. 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 Lado. 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 lado sopa 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 otra vez otra vez otra vez otra vez lo siento lo siento lo siento lo siento asiento 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 risa 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 grande 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 casete 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 dinero 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 prima prima lado 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 sopa sopa roja otra termina cosa grave otra otra vez otra otra vez Risa. Grande. Grande. Casete. Casete. Dinero. Dinero. Isla. 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 Pasar. 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 Televisión. 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 Deporte. 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 Subida. 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 Nosotros. 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 Invierno. 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 Café. 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 Hacer. 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 País. 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 Isla. País. Isla. Isla. Pasar. Pasar. Televisión. 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 Deporte. Deporte. Subida. 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 Nosotros. Nosotros. Invierno. Invierno. Café. Café. Hacer País Nadar 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 Cepillo 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 Utilizar 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 Ciervo 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 Excelente 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 Guerra 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 Caramelo 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 Círculo Ciervo 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 uba Nade Nadar. Cepillo. Cepillo. Utilizar. Utilizar. Ciervo. Ciervo. Enfermo. Enfermo. Saber. Saber. Excelente. Excelente. Guerra. Guerra. Caramelo. Caramelo. Círculo. Círculo. Jumpan. 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 Marrón. 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 Hola. 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 Jardín. 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 Techo. 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 Cabeza. 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 Madre. Madre. Made. madre tenedor 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 piscina 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 introducir 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 jumpan jumpan marrón marrón hola hola jardín jardín techo techo cabeza cabeza madre madre tenedor 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 piscina 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 introducir introducir permanecer 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 VACACIONES VESTIDO VESTIDO ANTIGUO 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 AZÚCAR 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 AUTOBUS 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 NÚMERO 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 VESTIR 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 CAJA 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 TAMBOR 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 VACACIONES VACACIONES VESTIDO VESTIDO ANTIGUO 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 Número, vestir, vestir, caja, caja, tambor, tambor. Puntuación Borrador 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 Rosado 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 Compañera de clases 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 Enviar. Hambriento. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Perdón. 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 Ventana. 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 Enseñar. 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 Puntuación. Puntuación. Borrador. Borrador. Rosado. Rosado. Compañera de clases. Compañera de clases. Enviar. Enviar. Hambriento. 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 A lo largo. A lo largo. Perdón. Perdón. Ventana. 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 Enseñar. 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 Camisa Recuerda 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 Niña 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 Blanco 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 Mundo 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 Completo 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 Gordo 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 Construir Camisa Recuerda Niña Blanco Mundo Completo Completo Gordo Gordo Vivir Vivir Enojado Construir Construir Por 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 Mismo 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 Nombre 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 Banyera Bañera 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 Sello 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 Dar 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 mujer 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 estufa 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 por por mismo mismo nombre nombre gusto gusto bañera bañera tulipán tulipán sello sello dar 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 mujer mujer estufa estufa pino 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 es escribir encargarse de encargarse de encargarse 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 de frío 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 leer 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 di cambio 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 ¿Cuándo? 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 Flor 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 También 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 Diario 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 Pino Pino Escribir Escribir Encargarse de Encargarse de Frío Frío Leer 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 Cambio Cambio ¿Cuándo? ¿Cuándo? Flor 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 También 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 Diario Diario Difícil 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 Botón. Lago. 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 Lugar. 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 Ojo. 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 Verde. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Pronto. 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 Cruzar. 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 Correo. 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 Difícil. Difícil. Botón. Botón. Lago. Lago. Lugar. 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 Ojo. 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 Verde. Verde. Una vez. Una vez. Pronto. Pronto. Correo. Cruzar. Cruzar. Correo. Correo. Tierra. 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 Rosa. 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 Vaso. 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 Familia. 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 Bolso. 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 Milión. Millón. 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 Tomar. 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 Tener. 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 Cosa. 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 Colegio. 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 Tierra. 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 Rosa. Rosa. Vaso. Vaso. Familia. Familia. Bolso. Bolso. Millón. 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 Tomar. 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 Tener. Tener. Cosa. 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 Colegio. Colegio. Regreso. 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 Extraño. 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 Centrar. 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 Preguntarse 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 Tiza 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 Puede 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 Comida 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 Bajo 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 Oscilación 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 Rojo. 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 Regreso. Regreso. Extraño. Extraño. Centrar. Centrar. Preguntarse. Preguntarse. Tiza. Tiza. Puede. Puede. Comida. Comida. Bajo. Bajo. Oscilación. 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 Rojo. Rojo. Tuvo. 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 Lejos. 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 hielo pregunta 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 será 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 fuerte 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 video 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 pájaro pájaro tormenta 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 después 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 tuvo 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 lejos lejos hielos hielo 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 Fuerte. Vídeo. Vídeo. Pájaro. Pájaro. Tormenta. Tormenta. Después. Después. Brillante. 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 Música. 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 Pesado. 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 Alrededor. 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 Marzo. 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 Entender. 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 Conducir. 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 Dólar. 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 Dirección. 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 Día. 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 Brillante. Brillante. Música. Música. Pesado. 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 Alrededor. Alrededor. Marzo. 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 Entender. Entender. Conducir. Conducir. Dólar. 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 Dirección. Dirección. Día. Día. Mucho. 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 Sensación. Sensación. Nieve. 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 Fuego. 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 Crema. 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 CREMA SIEMPRE MIRA 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 SERVICIO 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 AMPLIO 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 CALENDARIO 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 Sensación. Nieve. Nieve. Fuego. Fuego. Crema. Crema. Siempre. Siempre. Mira. Mira. Servicio. Servicio. Amplio. Amplio. Calendario. Calendario. Duplo. 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 Algunos. 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 Tablero. 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 Ropa. 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 Multa. 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 Plata. 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 Cuchara. 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 Tenis. 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 Todos. 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 Cuerpo. 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 Duplo. Duplo. Cuerpo. Algunos. Algunos. Tablero. Tablero. Ropa. Ropa. Multa. 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 Plata. Plata. Cuchara. Cuchara. Tenis. Tenis. Todos. 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 Cuerpo. Cuerpo. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Tú. 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 Mil. Mil. Mil, 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 escalera, 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 correr. Corres, corres, corres. Gente, 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 gente. Ciudad. 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 Soplo. 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 Espejo. 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 Mil, 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 escalera, escalera, escalera. Ejejecivel. Correr, corres. Correr. Soplo, oso, oso, espejo, espejo, disparo, disparo, canta, 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 juguete, 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 seco, 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 tío, 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 deberá, 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 olvidar, 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 detener, 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 forma, 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 campo, 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 disparo, disparo, canta, canta, juguete, juguete, seco, 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 tío, 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 deberá, 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 olvidar, 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 detener, 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 forma, forma, campo, campo, desayuno, 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 naranja, 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 Naranja. Viaje. 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 Metro. 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 Tarde. 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 Así que... Así que... Así que... Así que... Ellos... 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 Banda. 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 Banda Aquí 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 Izquierda 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 Desayuno Desayuno Naranja Naranja Viaje Viaje Metro Metro Tarde Tarde Así que Así que Ellos Ellos Banda 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 Aquí 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 Izquierda 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 D D D Derecho 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 Prisa 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 Arena 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 Anillo 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 Montaña 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 Biblioteca 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 Importar 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 Pobre 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 Ducha 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 D D D Derecho Derecho Prisa 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 Arena Pobre L IMPORTAR IMPORTAR POBRE POBRE MUY 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 PATADA 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 HOJA 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 EMPEZAR 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 VIOLIN 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 IGLECIA 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 BOTELLA 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 ORO 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 TEME IMPORTAR TEME 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 Patada. Hoja. Hoja. Empezar. Empezar. Violín. Violín. Iglesia. Iglesia. Botella. Botella. Oro. Oro. Temeroso. Temeroso. Redondo. Redondo. Terminado. 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 Trabajo. 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 Casar. 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 Apartamento. 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 Palillo. 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 Norte. 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 Llegar. 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 Cuenco. 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 Acto. 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 Entonces. 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 Terminado. Terminado. Trabajo. Trabajo. Casar. Casar. Apartamento. Apartamento. Palillo. Palillo. Norte. Norte. Llegar. Llegar. Cuenco. 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 Acto. Acto. Entonces. Entonces. Espacio. 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 Página. 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 Hombro. 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 Libro. libro 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 oportunidad 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 bueno 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 palo 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 mantener 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 bola, 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 ejercicio, ejercicio, ejercicio. espacio, espacio, página, página, hombro, hombro, libro, oportunidad, oportunidad, bueno, bueno, palo, palo, mantener, 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 bola, bola, ejercicio, 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 s, 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 playa, 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 playa. par, 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 esconder, 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 esconder. Bebe 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 Pez 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 Sí 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 Bandera 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 Llorar 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 Hora 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 S S Playa 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 Par Par Esconder Esconder Bebe 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 Pez 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 Sí 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 Bandera Sí Bandera Llor 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 Hora 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 Escritorio 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 Oficina 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 Suelo 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 Joven 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 Bote 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 Sucio 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 Mar 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 Yo 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 Tía 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 Vaca 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 Escritorio 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 Oficina 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 Tía 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 mar yo yo tía tía vaca vaca disfrutar 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 tienda 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 Terminar 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 Profundo 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 Estúpido 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 Zapató Zapato 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 Piedra 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 Atrás 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 Comienzo 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 Dulce 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 Disfrutar Disfrutar Tienda Tienda Terminar Terminar Profundo Profundo Estúpido Estúpido Zapato Zapato Piedra Piedra Atrás Atrás Comienzo Comienzo Dulce Dulce Hombre 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 Calentar 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 Aprender 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 Para 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 Ligero 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 Sur 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 Fresco 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 Cocina 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 Pollo 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 Lección 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 Hombre Hombre Calentar Calentar Aprender Aprender Para Para Ligero Ligero Sur Sur Fresco Fresco Cocina Cocina Pollo Pollo Lección Lección Calcetín 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 Bienvenido 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 Caminar 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 Parque 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 Juego 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 Planta 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 Oveja 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 justa que 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 calcetín calcetín bienvenido bienvenido caminar caminar parque parque juego juego planta planta oveja oveja grabar 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 justa 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 que 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 jugo 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 Jugo. Vacío. 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 Alfiler. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Cama. 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 Modelo. 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 Apagado. 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 Casa. 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 Solo. 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 Empujar. 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 Jugo. Jugo. Vacío. Vacío. Alfiler. 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 Antes de. Antes de. Cama. Cama. Modelo Modelo Apagado Apagado Casa Casa Solo Empujar Empujar Arroz 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 Mediante 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 I I I I Album 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 Hija I 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 álbum hija hija nunca nunca ¿Dios? ¿Dios? excursionismo excursionismo ir ir caliente caliente mentira 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 presente 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 muerto 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 pero feliz 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 jabón 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 unirse 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 hoy 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 pedir 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 historia a 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 muerto pero pero feliz feliz jabón jabón unirse unirse hoy hoy pedir pedir historia historia delgado 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 temporada 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 seguro 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 espere 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 línea 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 habitación 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 colín colina 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 porque 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 manguera 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 que 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 Delgado Delgado Temporada Temporada Seguro Espere Espere Línea Línea Habitación Habitación Colina Colina ¿Por qué? ¿Por qué? Manguera Manguera Que Que Conjunto 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 A A A A Oír 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 Semana 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 Esta 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 Caballo 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 Pequeño 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Saltar 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 Silla 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 Conjunto Conjunto A A Oír 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 Semana 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 Esta 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 Caballo 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 Pequeño. Pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Saltar. Saltar. Silla. Silla. Bicicleta. 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 Curso. 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 Esperanza. 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 Tranquilo. 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 Leche. 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 Cuidado. 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 Punto. 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 Papel. 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 Alegre. 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 Pato. 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 Bicicleta. 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 Curso. Curso. Esperanza. Tranquilo. Esperanza. Tranquilo. Tranquilo. Leche. Leche Cuidado Cuidado Punto Punto Papel Papel Alegre Alegre Pato Pato Sonar 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 Fijar 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 Templo 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 Equipo 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 León León Dom 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 Gracias 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 rodilla 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 con 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 muñeca 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 sonar fijar fijar templo templo equipo equipo león león dom 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 gracias gracias rodilla 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 con con muñeca 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 tonto 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 paraguas 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 degrad bolilla como BOLÍGRAFO 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 FRUTA NUBE 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 RESPONDER 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 BRAZO 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 TONTO TONTO LANZAR PARAGUAS PARAGUAS COMO COMO BOLÍGRAFO BOLÍGRAFO FRUITO 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 brazo abierto abierto ayer 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 largo 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 mayo 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 arco iris arco iris arco iris arco iris arco iris ala 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 cuadrado 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 mañana 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 ruidoso 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 suerte 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 abierto 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 arco arco moderna Arcoiris. Ala. Ala. Cuadrado. Cuadrado. Mañana. Mañana. Ruidoso. Ruidoso. Suerte. Suerte. Arriba. 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 Odio. 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 Selva. Selva. Mantequilla. 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 mantequilla campana 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 amarillo 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 aeropuerto 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 eso 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 boca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color lápiz de color arriba 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 odio 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 selva selva mantequilla 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 campana 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 amma marino amarillo 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 raro aeropuerto queso boca boca lápiz de color lápiz de color incorrecto 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 primavera 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 desde 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 impresión 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 tigre 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 quema 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 agujero 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 cuello cuello sentar sentar incorrecto primavera desde desde impresión impresión tigre tigre quemar quemar movimiento agujero agujero cuello cuello sentar 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 Gracias.